En Costa Rica fue elegido presidente el doctor Rodrigo Chávez del partido Progreso Socialdemócrata, un economista internacional de 60 años que ha graduado de Harvard conservador con 30 años de experiencia en el Banco Mundial. Derrotó al ingeniero José María Figueres Olsen del partido Liberación Nacional, fundado por su padre José Figueres Ferrer. En 1951, Figueres hijo fue presidente del 94 al 98. En esta oportunidad perdió 53 a 47 por ciento. Perdió por 109 mil votos. Tiene 67 años y la abstención fue elevadísima, nada menos que un 43 por ciento. Su padre fue una figura singular y el amo de Costa Rica. Tres veces presidente del país del 48 y 49 en medio de una revolución contra Rafael Ángel Calderón Guardia, lo que le llevó al poder del 53 al 58 y una tercera vez del 70 al 74. Me dijo en una entrevista que la mayor decepción de su vida política se la dio Juan Bosch, su ex amigo, el caudillo dominicano cuando leyó que era partidario de la dictadura con respaldo popular. El resultado electoral quiere decir que ya se agotó el ciclo político que comenzó con la derrota de Calderón Guardia mediante la revolución del 48 y 49. Al Chávez bueno, como le llaman los ticos que quieren resaltar la moderación del presidente electo. Esta es la tercera vez que eligen un presidente fuera de los dos grandes partidos. Sin embargo, Chávez tendrá que gobernar con solo 10 diputados de un total de 57. No le será nada fácil a menos que los parlamentarios se comporten bien y dejen de obstruir sistemáticamente las propuestas del Ejecutivo.